Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Jessica Gaviria nuevamente. Para los que ya me conocen, yo aquí les traigo de todo, maquillaje, proyectos, renovaciones, hazlo tú mismo. De esa forma vamos a ahorrar dinero. Hoy les tengo cómo hacer esta lámpara. ¿Bien? ¿Les gusta? A mí me encantó. Aquí les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerla desde cero. ¿Qué quieres ver? Como lo hice, quédate aquí en el canal, no olvides suscribirte, dame dedito arriba para seguir creciendo y seguirles trayendo muchos más videos. Y gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Bye. Estas dos lámparas las conseguí en Goodwill, donde uno dona y ellos revenden cosas. Aquí les dejo las dimensiones de madera que corté, una madera que ya tenía. Vamos a necesitar cuatro de este tamaño y cuatro de las otras. Bling bling, que ya saben que sin eso no hay proyecto. Silicona caliente, espejos del dólar. Y estos son backflash de cocina que las conseguí en Amazon. Todos los materiales que voy a usar las voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora continuamos a desarmar la lámpara para poder sacar el alambre. Yo hice un hueco abajo y después empecé a desarmar el alambre con un detornillador para sacar los tornillitos pequeños que están ahí. Con cuidado sacamos el alambre de la lámpara. Aquí mi esposo haciendo propaganda Mike, pero no, no es pagado. Ya jalé el alambre y con un detornillador medio largo vamos a poner por debajo para que no se mueva el tornillo. Y empezamos a sacar la cabecita de arriba. Asegúrate de conseguir las lámparas con su pantalla, con los lampshapes, porque vamos a necesitar esas cositas, esos fierritos luego. No botes las lámparas porque podemos hacer otro proyecto con eso. Ahora cogemos dos maderas y las otras dos colocamos a los lados para que no se nos caiga. Y probamos, siempre vamos a probar antes de pegar. Medimos bien, colocamos el gorila o pegamento S6000 y la silicona caliente. Reforzamos más con silicona caliente, limpiamos la parte de atrás, medimos. Todo mi proyecto es medir primero, no pegar primero. Siempre es midiendo y viendo que quede como nosotros queremos. Después de que chequeamos y vemos como queremos que quede, empezamos a pegar. No olvides que el pegamento S6000 o el gorila no debemos mezclar con la silicona caliente, porque la silicona caliente no va a pegar a la madera. Mi esposo me está ayudando a hacer los huecos en los espejos con una broca especial para vidrio o espejo. Él lo moja un poquito a la punta con agua y empieza a darle forma circular para que haga el hueco un poco más grande. No vayas a tocar ese polvito porque te puede entrar en los dedos y muy difícil sacárselo. Probamos con el alambre a ver si es que entra en el huequito y no. Vamos a tener que hacer un poco más grande. Limpiamos con una cuchilla el exceso de silicona caliente antes de pegar los espejos. Mientras yo estoy haciendo la base de mi lámpara, mi esposo me sigue ayudando con los otros cuadrados. Vamos a necesitar 4 espejitos cuadrados con hueco. Así es como me está quedando mi base. Estoy muy contenta con el resultado que estoy obteniendo. Empezamos a sacar esas espumitas que ponen por debajo del espejo para que se alce un poquito y proteger el espejo también. Vamos a sacar de todos los espejos que vamos a usar. Y empezamos a colocar la madera como les dije anteriormente. Vemos primero como queremos antes de pegar. Aquí yo ya cambié mi forma de pensar y empecé a poner a costados. Y de ahí empecé a poner paraditos de a dos y en un solo bloque voy a colocar uno solo. Si te puedes dar cuenta ahí. Ese es para colocar el alambre. Ahora sí empezamos a pegar estos bloques. Yo los conseguí en el Dollar Tree. Usé con mi espejo anterior que lo hice. Si aún no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver. No olvides suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba si te gusta. Y prende tu campanita para que seas el primero en ver mis videos. Con mi bling bling estoy tapando los huequitos que quedaron ahí en medio de los espejos. Para que no se vea la pega o cosas así. Aquí como se puede ver el fierrito no entra en el hueco porque es muy pequeño. Y yo ya no tenía una broca más grande. Entonces decidí hacer como una cajita para proteger eso. Vamos a meter el alambre por dentro de la base de ahí en la lámpara y después ponemos la tapita y después colocamos todo lo que sacamos del alambre. El mismo procedimiento que hicimos para sacar ahora lo hacemos para colocarlo. Pegamos la base con gorila y silicona. Yo voy a hacer en formas de triángulo porque así tengo mi comedor, mi mesa de comedor y entonces me gusta ese diseño. Entonces voy a hacer así con mis dos lámparas. Con mucho cuidado sin rayar el espejo empezamos a sacar el plástico que protege el espejo. Es un poco duro pero hay que tener la paciencia y va saliendo de a poquito. Yo hice con los pañitos mágicos que yo llamo pañitos mágicos y vi que fue una forma más rápida de hacerlo así. Aquí puedes ver que ya empecé a decorar mi base y fui pegando con silicona los filos y después puse gorila. Y solo en los filos puse la silicona caliente. Eso fue para que no se me esté despegando y poder seguir haciendo mi proyecto. No se preocupe por tanta cosa que tengo en mi mesa. Es así mejor para mí porque yo tengo todo al alcance de mi mano. Ya voy pegando y empiezo a cortar el huequito por donde va a salir el alambre para que quede más libre y no se esté jalando y despegando. Esta es la cajita que les había dicho anteriormente que es para proteger ese fierro que no me gustaba como se veía. Aquí fui armándolo y sí, me tocó desarmar la cabecita para poder poner la cajita esa. Tú, si no quieres desarmar, tú puedes armarla con el fierrito ya ahí. Va a ser un poco complicado, pero se puede. Acá con mis espejitos que yo ya tenía, empezamos a colocar en las partes más anchas de la maderita. Y en los filitos colocamos gemas, gemas con silicona caliente. Y empezamos a armar de nuevo la cabecita. ¡Gracias! 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 Yo sí te recomiendo que antes de armar todo esto, veas si es que la luz sirve. Yo me arriesgué y dije, ay, donde que no me sirva esto, me da algo. Pero sí sirvió, estuve muy contenta y este es el resultado final. Espero que te guste como a mí me encantó y que te encante a ti también. No olvides, dame dedito arriba y compártelo para que muchas personas puedan ver y hacer y ahorrarse un montón de dinero. Gracias por el apoyo, te quiero mucho, nos vemos la próxima. Bye, bye.